Los administradores públicos lo que hacemos es diagnóstico, planeación, programación, presupuestación, ejecución, evaluación y seguimiento del desarrollo. Así vamos a poder la cuerda. Los administradores públicos sabemos cuántos recursos va a tener el Estado. Hoy tenemos 117 mil millones de pesos en el presupuesto, pero para el 2030 vamos a tener un estimado de 130 mil millones de pesos. No son suficientes. Por eso vamos a aprovechar el potencial de la comunidad migrante que no hemos sabido aprovechar. El valor de toda la producción del sector primario, del sector secundario y del sector terciario, sin duda, es importante. Pero sólo el ingreso de remesas a Puebla equivale a una sexta parte de todo el valor de la economía. ¿Dónde están las remesas impulsando el desarrollo de nuestro Estado?